¿Cristiano? Claro que está, Cristiano está siempre, en los partidos que tiene que estar. Porque me gusta la cara, obviamente, ha tenido un pequeño problema en el entrenamiento, pero eso hace parte. Pero yo estoy seguro que voy a estar el sábado mejor que ha estado dos años en Lisboa, contra Atleti. Voy a estar en mejores condiciones. Es que aquel partido estabas... Estaba lleno de dolor en los discos. No se jodía. Pero hace parte, el fútbol es así. Pero da rabia. Llega la final de la Champions y sentir que no estás bien. Terrible eso, ¿no? O sea, sales de otra manera ya. Es terrible, es terrible. Es un tema físico, es de cabeza. Porque sabes que en muchos momentos del partido podías dar un poco más, hacer una acción diferente, y no haces porque tu cuerpo no te permite. O sea, tu mente te deja, pero el cuerpo no deja, ¿entiendes? Y eso es lo complicado. Y obviamente, no solo de la final de dos años, pero en momentos de la temporada, eso puede pasar también. Lo que pasa es que es culpa tuya también. Es culpa mía, claro. Claro que sí. ¿Por qué es culpa tuya? Porque me gusta jugar. Porque juegas todo. Me gusta participar. Ya, pero hay un límite. Pero si estoy bien. Ya, pero bueno, estás bien. Pero si estás bien, llega el final de la temporada, y estás bien, 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 y llega un momento en que el cuerpo lo nota también. Se nota exactamente. Tienes que saber, ¿quién te para a ti? ¿Quién te dice? Ya está, para. Hay una cosa, yo admito, yo admito siempre, que la gente dice, Cris, tú no tienes 20 años. Pero en mi cabeza, yo sigo pensando que soy un chaval. Dice, Cris, pero tienes 38. ¿Qué 38? No tengo 38. Tengo menos, porque mi cuerpo está sano y yo estoy bien. Pero es algo que tengo que aprender. Yo soy de la misma opinión. La gente dice, Cris, para un partido, dos partidos, no pasa nada. Pero no sé, es algo que está dentro de mí. Es más fuerte que yo. No sé, me gusta. Es difícil de explicar. Pero prometo que en los próximos años voy a aprender esa situación que todavía no la tengo. Pero con el tiempo voy a aprender. Yo creo que no podrás. Yo creo que si tú eres ganador es también por eso. Por no querer parar nunca. Yo creo que va contigo, tu personalidad. Para bien y para mal eres insaciable. Entonces eso no se cambia. Es que ahora voy a dosificar. No te sale a ti. Si te ves bien, quieres jugarlo todo. Pero oye, está bien que te lo plantees. Me parece una gran noticia que por fin te lo hayas... Indirecto. No he dicho esto nunca. Pero bien. Sería siempre con la edad que saber... Es verdad. Es algo que voy a aprender. Admito que tengo que aprender y seguro a gestionar más esa situación. Porque sé que el cuerpo es nuestra arma, digo, a nivel del fútbol. Claro. Que hay que gestionar bien. Es que si no, el cuerpo no aguanta. ¿Estás a qué tanto por ciento estás para la final? Voy a estar a 100%. ¿Sí? Sí.